Amigos, estamos de vuelta, además de esta cajita mágica de su televisor, ustedes tienen unas pantallas mágicas, las tienen ahí en su teléfono, así que vayan rápido, arroba espectáculos, guión bajo, que ve la cuenta de mi compañera, arroba Gaby Sierra, mi cuenta personal, arroba Ronald Zanoja. Ah, tenemos más información que compartir con todos ustedes y les contamos que nuestra Miss Supranational Venezuela 2021, la guapa, hermosísima, también es inteligente, tiene una historia increíble, Valentina Sánchez compartió con todo el público, que fue oradora sobre un panel, un foro de salud mental acá en Caracas y todo este mensaje maravilloso que tiene Valentina, lo vamos a compartir junto a ustedes ahora. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con especialistas que vienen de parte de la Federación de Psicólogos de Venezuela, estuvimos siendo parte de un foro de salud mental en tiempos de pandemia para crear conciencia sobre esta crisis de salud que ha afectado a millones de personas a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Tuvimos la oportunidad también de compartir partes de los recursos, las plataformas y las líneas de ayuda psicológica gratuita que ellos ofrecen y pues por supuesto responder algunas de las dudas de las personas que fueron parte de la audiencia. Me siento muy feliz porque esto ha sido parte de un proyecto en el que he estado trabajando por muchos años y pues verlo materializarse por supuesto que me llena de mucho orgullo. Considero que esta ha sido una reunión maravillosa, la oportunidad de compartir información significativa con la comunidad, que tengan herramientas y conozcan una visión distinta de cómo poder ayudar al otro me parece que es necesario y creo que deberían de multiplicarse actividades como esta, en la medida que tengamos mejor información podemos abordar mejor los problemas de la vida. Bueno, agradezco mucho este espacio súper necesario para lo que estamos atravesando, situación pandemia hoy en día, el que podamos atender la salud mental nos va a garantizar una vida en bienestar, para eso es necesario estos espacios. Agradezco mucho a nuestro Supra Internacional Venezuela para el que nos haya abierto este espacio para compartir estos conocimientos y saber que cuenta Venezuela con psicólogos, con especialistas para atender la salud mental. Estamos a la orden. Muy agradecido con toda la información que se compartió aquí. Me parece súper importante porque, bueno, es vital todos estos números que dieron los profesionales, la presencia de la MIS supranacional, sobre todo en representación de lo que es la salud mental. No sabía que era embajadora de la salud mental y me parece una causa súper importante, sobre todo porque también soy miembro o profesional de la salud mental, soy psicólogo y, bueno, es importante estar repitiendo constantemente y reproduciendo esta información para todos. Hay que aplaudir a Valentina porque además tiene una historia muy, muy, muy ruda que compartir con todo el público. Ella perdió a su abuela y a su madre víctimas por problemas de salud mental. Claro que sí. Bueno, y este proyecto social, si no me equivoco, es el que va a presentar para la noche final del supranacional internacional que recordemos se va a llevar a cabo el 20 y 21 de agosto en Polonia. Ya faltan poquitos, poquitos días. Así que nosotros avanzamos con más. Eso sí, todos los detalles del Missy Mister Supranacional a través de las pantallas de Globovisión. Ahora sí, avanzamos con más y les comentamos que nuestra compañera Saraí Sobrado nos trae todos los detalles de la exposición fotográfica ¿Qué significa ser caraqueño? Donde ya fueron seleccionados los creadores de las mejores fotografías que capten lo que significa nuestra ciudad capital. Buenas noches amigos de Noticias Globovisión Espectáculos. El día de hoy nos encontramos en el Centro Cultural BOD para conocer todos los detalles de la exposición ¿Qué significa ser caraqueño? Bienvenido a Noticias Globovisión. Quisiera que en un principio me comentaran acerca de esta iniciativa. Bueno, esto es un proyecto de gestión cultural que realizamos en Comunifil Producciones Esta es nuestra tercera edición y desde un principio quisimos estrechar los lazos entre caraqueños y su ciudad a través de la fotografía Por eso invitamos cada año a las personas a responder en una foto justo esa pregunta ¿Qué significa para cada uno de ellos vivir y hacer vida en esta ciudad? Quisiera además que me comentaran pues cómo fue el proceso de selección de estas fotografías ¿Cuál fue el jurado calificador? Ok, el proceso de liberación fue en Casa 22 con nuestro jurado experto que estaba compuesto por María Teresa Bulton, Eduardo Álvarez, Ángel Machado, Jesús Piñera y Mairet Chourio El proceso de liberación, los criterios particulares que estábamos definiendo para esta etapa fue técnica y composición, concepto y bueno la identidad cultural y cómo a nivel creativo decidieron plasmar esta identidad en la fotografía Lo más importante, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición abierta para todo el público y por supuesto las redes sociales para que ellos también puedan ver otras fotografías que también se están publicando? Bueno, el 25 de julio, día del cumpleaños de Caracas, vamos a inaugurar esta muestra que va a estar acá expuesta en el Centro Cultural BOD por dos meses, hasta el 25 de septiembre y durante ese periodo vamos a estar haciendo actividades formativas que fortalecen los valores que promueve el concurso Nuestras redes sociales son arroba cerca araqueno y arroba comunifil Ahí estamos siempre publicando toda la información del concurso y luego vamos a ir exponiendo las fotografías, las 366 fotografías Bien amigos de Globovisión, con esta información nosotros los invitamos a que sigan sus redes sociales y a que sigan en sintonía de Noticias Globovisión Espectáculos Muchísimas gracias a nuestra compañera Saraí Sobrado por este material mostrando esas actividades bonitas que se están realizando en nuestra ciudad capital Y celebrando el cumpleaños de Caracas, maravillosa ciudad que le abre las puertas a tantos así como me las abre a mí que soy del interior del país Y hablando de celebración de fiesta, nosotros vamos a marcar una breve pausa pero antes Gaby yo quiero que hagamos un ejercicio para calentar motores Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Esto lo vamos a hacer porque al regreso de esta pausa vamos a recibir a Cae Noticias y Globovisión Espectáculos a los adolescentes con 25 años de carrera artística Así que Gaby calienta los motores para recibirlos en nuestro estudio Ya volvemos, ¿cómo es? Entonces pues ya nos vemos 이런 acciones Y hombre este beat校 es lo que vamos a hacer Yeoccípetuense ¡Dios este ejercicio! Y Fuerza